Hola, buenos días, pues hoy estamos con la continuación del tema 3 de diseño de juegos motores, la continuación. Y bueno, soy Andrés Fernández Rebelle, como ya sabéis, y vamos a seguir. Como ya sabéis, en esta asignatura estamos tanto la profesora Belén Cueto como yo, Andrés Fernández, y el día pasado nos quedamos en los mecanismos, los diferentes mecanismos y diseños, mecanismos y dinámicas de los juegos motores, y vamos a continuar con ellos, en especial con los mecanismos específicos. Bien, el objetivo de la sesión, igual que la sesión, como es continuación de la sesión anterior, los objetivos son los mismos que conocer los conceptos de diseño, de diseño, mecanismos y dinámicas de los juegos motores, conocer sus diferencias y saber aplicarlo en el diseño y creación de juegos motores. Bien, pues como vimos el otro día, tenemos los mecanismos comunes, que son los más comunes a todos los juegos, en particular en los juegos motores, que serían las recompensas programadas y los mecanismos generales. Como ya dije, todos estos mecanismos y dinámicas son una adaptación generalizada por mí de los mecanismos propuestos por Marceuski en 2015 en relación con los videojuegos y la gamificación. Entonces yo he recogido estos mecanismos y dinámicas y las he convertido en mecanismos y dinámicas de los juegos motores. Así tenemos, pues dentro de los mecanismos y dinámicas comunes de los juegos motores, tenemos la recompensa programada y la recompensa general. Y los mecanismos y dinámicas de los juegos motores específicos, esto ya lo vimos el otro día, pero lo repaso, son aquellos mecanismos y dinámicas que están relacionados con la especificidad de algunas acciones y algunos mecanismos en función de cómo afectan o sobre qué jugadores intervienen más este determinado tipo de mecanismos. Y así tenemos una estructura hexagonal que está relacionada con cómo estos mecanismos interactúan o se relacionan con o provocan que en nuestro cerebro diferentes partes del cerebro, diferentes, seis partes del cerebro diferentes provocan unas reacciones químicas y se producen secreciones de diferentes neurotransmisores como por ejemplo la dopamina. Y entonces tenemos que estos diferentes mecanismos y dinámicas específicos en los juegos motores son los socializadores relacionados con todos los... la actividad de socialización que se dan dentro de los juegos, los triunfadores que están relacionados con todos los mecanismos y dinámicas de triunfo. Y quiero recalcar que no es un mecanismo, sino que son muchos mecanismos dentro de este tipo de mecanismos y dinámicas. Tipos y dinámicas de socializador, tipos y dinámicas... Tipos y dinámicas de espíritu libre, de altruista y de jugador. Y finalmente los mecanismos y dinámicas de disruptor. Y ahora vamos a ir analizando los diferentes tipos de mecanismos que igualmente están dentro de cada uno de estos tipos de mecanismos y o perfiles también de jugadores en función de que les guste más utilizar un tipo de mecanismos que otro. Así tenemos los mecanismos socializadores. Dentro de esos mecanismos socializadores estaría todo lo que entra a formar parte del hacer pequeños grupos o grupos que nos permitan o permitir que se hagan estos grupos. Que esto haga que puedan ser más eficaces, unas estructuras más eficaces o siendo desde pequeñas a más grandes. Porque, por ejemplo, podemos distribuirlos en función de asignarle a cada jugador un diferente tipo de número o de cartas o algo así. Y decir, pues venga, los que son cartas pares, cartas impares. Y así es muy fácil, por ejemplo, dividirlos, hacer los equipos. O entre los miembros de los diferentes grupos se pueden establecer estrategias de colaboración para conseguir determinadas competencias basadas en los equipos. Utilizar canciones de ánimo o arengas es algo muy interesante el que nosotros podamos hacer equipo, hacer acciones de equipo que puedan unirse y que puedan crear esas acciones que nos hacen unirnos para competir y luchar para conseguir todos los jugadores ese reto. Igualmente, en cada tipo de mecanismo que hemos visto anteriormente, tenemos seis tipos de mecanismos diferentes. Entonces, en el de socializador hemos visto anteriormente el de crear grupos o equipos y ahora el siguiente mecanismo sería el crear redes sociales. ¿Cómo podemos permitir la conexión entre los jugadores facilitando que entre ellos pueda existir comunicación o sea accesible la comunicación entre ellos? Porque en muchos casos es más divertido el jugar con otras personas que el jugar uno solo. Así, alrededor del juego y dentro del juego podemos crear redes para que la comunicación entre los jugadores facilite la relación entre ellas. Este siguiente mecanismo dinámica es muy interesante porque vemos que es el estatus social. Es muy interesante porque dentro del juego, dentro de los juegos motores utilizamos en diferentes circunstancias pues el estatus social para producir o para poder producir una mayor visibilidad de algunos jugadores frente a otros creando pues un nuevo tipo de relaciones o relaciones diferentes cuando una persona en la que ejerce un papel principal de capitán o de líder dentro de un juego frente a otro. El tener un determinado estatus puede hacer a los jugadores sentirse bien y utilizar mecanismos de conocimiento de resultados como tablas de clasificación, ranking, diplomas, certificados el luchar por, aun estando dentro de un mismo equipo, tener un mayor estatus social o dentro del juego tener un mejor estatus social, el que más goles marca, el que menos goles le meten el que es mejor realizando tal determinada acción. Eso siempre es muy interesante. Lo único es que tenemos que saber cómo poder recoger esos datos para poder hacer esas tablas, esos rankings de la forma lo más adecuada posible. Esto nos proporciona pues que dentro de la red social que haya dentro del juego pues se establezcan pues relaciones de quién es el que es mejor en un ámbito frente a otro y ese estatus social va a ser muy interesante dentro de todos los juegos motores. Descubrimiento social. En muchos casos no solamente es que tengamos, como hemos visto los anteriores, sino que en muchos casos el tener, el conocer a personas o dar la oportunidad de descubrir a otras personas que sin este juego o las relaciones que nos permite ese juego podríamos entablar esa relación, pues es algo bastante interesante. El que estén todos en igualdad jugando, compartiendo los mismos intereses es algo muy interesante y que nos proporciona pues que unos jugadores quieran conocer a otros que por cualquier circunstancia no los conocían o empiecen a tener relación con personas que no tienen. Y dentro del juego, pues es una forma de romper el hielo y conocer a personas que no conocías anteriormente o no conocías con tal profundidad. También, por ejemplo, la presión social. Otro mecanismo es la presión social. El jugador tiene que sentirse acompañado dentro del juego, incluso apoyado en la realización de determinadas acciones. Y en algunas ocasiones, para realizar algunas acciones, necesitamos pues animarlo un poco. Eso, la presión social sería pues el animarlo a que realice determinadas acciones, pero es claro, sin sentirse obligado. En muchos casos, pues vemos como dentro de un grupo hay personas que tienen mayores capacidades para realizar una determinada acción y entonces los animamos a, bueno, pues vamos a que este jugador sea el que haga esta acción y así nos repartimos diferentes tareas. Este hace otra determinada acción. Y así, por ejemplo, si en un juego de equipo, en función de las características de los jugadores, pues se pueden repartir diferentes acciones. La competición. Este es el último de los mecanismos dentro de los socializadores y es que, dentro de los mecanismos socializadores, y es que la competición, aunque en realidad es una lucha contra otra persona, es una forma de proporcionar la oportunidad de probarte frente a otros jugadores. Y a través de la competición podemos, nos permitimos o se permite dentro del juego al ganar determinadas recompensas o al perder determinadas consecuencias, o al perder determinadas recompensas, o sea, tener otras consecuencias, es una situación idónea en la que en muchos casos se crean amistades, o se crean amistades de eso, dentro de esa lucha, de esa confrontación, porque dices, anda, esta persona lucha como yo, corre a la misma velocidad que yo, o realiza las acciones de una manera similar, y entonces ya se están estableciendo relaciones sociales por tener una similitud a la hora de competir de unas determinadas características. Ahora pasamos a los mecanismos triunfadores. Dentro de los mecanismos del triunfador tenemos los mecanismos llamados retos o desafíos. Los retos o desafíos son aquellos mecanismos que ayudan a los jugadores a interesarse por un juego determinado pues probando su habilidad, sus conocimientos, su capacidad física y permitir aplicarla en el juego. El lograr y conseguir un desafío frente a otros jugadores, el superar los desafíos antes que otros jugadores, o los retos antes que otros jugadores, hace que los jugadores se sientan bien y se sientan bien consiguiendo logros. Ese entrenamiento significativo, ese aprendizaje significativo de los jugadores cuando consiguen un desafío o cuando consiguen ese reto que le hemos propuesto, es muy interesante para seguir progresando dentro de los juegos. El siguiente mecanismo es el proporcionar un certificado de recompensa, de trofeo. Es muy típico que al finalizar, seguro que todos lo habéis conocido, que estáis en un campamento, en un curso de natación y os dan al final ese certificado, ese diploma. Dentro de los juegos también podemos proporcionar este tipo de acciones, este tipo de mecanismos, que sería el dar un certificado, un diploma, que sea un símbolo físico y tangible del dominio de esas acciones frente a otros jugadores. Estos certificados o diplomas tienen además un significado y pueden determinar un estatus y son útiles para establecer diferentes niveles dentro de los jugadores. Por ejemplo, lo típico de un curso de natación, pues este, en un curso de aprendizaje de natación, por ejemplo, pongo como un ejemplo así sencillo, pues dice, este jugador, este jugador tiene nivel boquerón y este jugador tiene nivel mero y este jugador tiene nivel tiburón de natación. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues son como diferentes niveles y ya sabes, como una forma de clasificación dentro de los, dentro de los, dentro de los juegos. El aprendizaje. La mejor forma de lograr ser un maestro en una determinada reto o acción es aprender algo nuevo. Es muy interesante que un mecanismo que podamos utilizar es que proporcionemos a los jugadores la posibilidad de aprender cosas nuevas, nuevas habilidades, nuevas formas de desarrollar unas determinadas habilidades que ya tienen, mejorar su capacidad física o mejorar su capacidad física en relación con los demás o con los demás de forma cooperativa o de otro tipo de forma. Pero la cuestión es que el jugador se lleve a casa todos los días o siempre que pueda ser, que ha aprendido algo nuevo dentro del juego. Una forma para mejorar esta acción, de superar la acción que ya hacía o de hacerla más rápida o cómo hacerla más rápida. El aprender algo nuevo cada día es algo muy importante porque lo va a enganchar mucho más al juego. En la parte inicial del tema hablábamos de cómo se podría realizar una narrativa dentro del juego. En la narrativa dentro del juego incluimos, por ejemplo, los itinerarios o el algoritmo de acciones o secuencias de acciones que se van realizando dentro de un determinado juego motor. En lugar de poner unas determinadas acciones que sean acción 1, acción 2, acción 3, acción 4, podemos hacer que estas acciones, o sea, podemos utilizar el mecanismo de las misiones. ¿Qué significa? Pues las misiones, los grandes viajes, en realidad es incluir determinadas fases o partes dentro de un juego y que además le podemos incluir como una temática. En la cual, en las misiones, pues lo que hacemos es que van pasando por diferentes niveles y proporcionamos al final una meta determinada para conseguirlo. Para proponer las diferentes misiones y este algoritmo de acciones que hemos dicho dentro de la narrativa de lo que sería el juego, pues habría que planificar una serie de retos y desafíos. En muchos casos vosotros lo simplificáis con algo como posta 1 o posta 2, que eso no es lo más adecuado, eso sería más bien como para ejercicios que estamos realizando, pero estamos haciendo juegos motores y lo que queremos es un mecanismo que unifique, que integre dentro de un recorrido con una intencionalidad determinada los diferentes retos y desafíos que tenemos que ir superando. Así, estos mecanismos tendrían que ir relacionados entre sí para que vayan incrementando su dificultad, por ejemplo, y vayan multiplicando el sentimiento de logro cuando llegamos al final y conseguimos la meta de esta misión propuesta. Otro mecanismo dentro de los mecanismos triunfadores o mecanismos dinámicos del triunfador son los niveles de progresión y es que debemos de establecer niveles y metas que ayuden a estructurar la progresión de las acciones de los jugadores durante el desarrollo del juego. Es importante que se conozcan las diferentes acciones y las siguientes acciones que se tienen que realizar. Puesto que cuando se van conociendo las diferentes acciones que vas a realizar y las que ya has realizado, sabes en qué punto del juego estás. Por ejemplo, yo para que conozcáis el nivel de progresión dentro de la presentación que estamos viendo, abajo a la derecha pongo un reloj en el que se ve cuánta parte queda de lo que vamos, cuánta parte queda de la presentación y cuánta parte hemos realizado ya de esta presentación de este tema. Así, por ejemplo, nosotros podemos hacer lo mismo. Establecer niveles y que pongamos los desafíos con esos niveles de progresión para que veamos la dificultad como, por ejemplo, va aumentando. Y cuántos retos hemos superado y cuántos retos nos faltan por superar. Lucha de líderes. La lucha de líderes o los desafíos épicos son una oportunidad que se proporciona en el juego para conseguir dar algún tipo de acciones que se han aprendido, alguna acción realizada o algunos puntos conseguidos de una forma especial. Y que para conseguir, por ejemplo, este punto, pues se realice un desafío especial o un desafío épico o lo que se le llama la lucha de líderes. ¿Qué es lo que significa esta lucha de líderes? Pues que, por ejemplo, propongamos que al final de un juego vamos a suponer que hemos estado jugando todo el rato a un determinado juego y se va puntuando de uno en uno. Pero la diferencia ahora mismo del juego es que vamos 6-3 y queda muy poco tiempo. Pues crear como una especie de retos finales en el cual si lucharan los dos capitanes o los dos líderes de cada uno de los equipos se diese la posibilidad de poder hacer que el equipo que va perdiendo por esos puntos pues ganase esos cuatro puntos con una lucha especial más compleja, más grande de los líderes o un reto que pudieran hacer todos los jugadores al final de una forma muy rápida y eso normalmente, este tipo de acciones se incluyen o se indican al final de un juego o al final de un nivel o cuando se va a iniciar otro nivel de tal forma que aquellos jugadores que de forma progresiva no han... o aquellos equipos que de forma progresiva no han llegado a ese nivel puedan como realizando este desafío épico o desafío de líderes superar esa barrera y pasar al siguiente nivel o como hemos dicho anteriormente entre dos equipos que puedan ganar al otro equipo de una forma pues no tan progresiva como estaba ideada dentro del juego. Y ya pasamos después de haber visto los mecanismos y dinámicas de los juegos motores para los triunfadores ahora pasamos a los mecanismos y dinámicas de los juegos motores para el espíritu libre los jugadores o aquellos que dan como un espíritu libre dentro del juego. En muchos casos bueno, el primer mecanismo que vamos a ver es el mecanismo de exploración el mecanismo de exploración es el proporcionar situaciones en los que las personas los jugadores que van como con un espíritu libre puedan moverse y descubrir nuevas acciones y retos dentro del juego y explorarlas. Cuando creamos, por ejemplo, dentro de un juego un mundo virtual pues podemos considerar que los jugadores van a ir encontrando diferentes límites a las situaciones y desafíos que les proponemos y de esta forma están llegando a los límites de la situación donde van a encontrar o van a lograr ese reto o ese desafío. Pues en este caso lo que lo que estamos intentando no es darle toda la información sino que ellos para poder lograr el juego vayan explorando diferentes posibilidades dentro del juego para conseguir esos retos. Opciones ramificadas Este mecanismo y dinámica dentro del espíritu libre significa que en muchos casos no hay que dar una solución única sino que es muy importante o muy interesante dejar que el jugador elija un camino diferente y un destino diferente en función del cual pues pueda tener diferentes trayectorias diferentes formas de realización no realizar las cosas de una forma unívoca sino diferentes formas de realizar esa acción motriz por ejemplo le ponemos un plinto le decimos salta un plinto y al plinto lo puede saltar realizando una paloma realizando un volteo encima saltando con las dos piernas juntas pasándolo como una valla haciendo un salto en V etc. Hay que tener en cuenta que al decidirse por una opción tiene que tener diferencias significativas y entonces nosotros podemos valorar de una forma diferente cómo ha realizado esa acción frente a las otras opciones para una será más valorada por ser más eficaz otra será más valorada por ser más rápido o una más negativa por ser más lenta etc. Entonces eso es lo que tenemos que intentar dar diferentes opciones para la realización de los retos y en función de esas opciones pues realizar unas puntuaciones diferentes. El mecanismo siguiente del espíritu libre son los regalos inesperados es muy típico en el mundo anglosajón los regalos inesperados en Pascua y por eso pongo los de los huevos de Pascua un regalo sorpresa cuando ha concluido un reto o cuando ha superado una determinada acción es algo muy motivante y divertido una forma inesperada de recompensar y sorprender a los jugadores para que se enganchen más al juego por el solo hecho de realizar una determinada acción especial entonces para algunos jugadores cuanto más difícil encontrar a lo mejor esa sorpresa o ese juego o encontrar la solución de esa acción pues le proporciona muchísima más emoción y más estímulo a los jugadores por eso es muy importante tener en cuenta pues a lo mejor dejar alguna acción sorpresa o algún alguna especie de lo que hemos puesto como regalo inesperado para que los jugadores pues se sientan atraídos por conseguir ese premio especial que puede haber dentro del juego igualmente lo del contenido o mecanismo en el mecanismo y dinámicas desbloqueables que es lo que nosotros queremos proporcionar es un contenido que para poder llegar a él has tenido que realizar otro tipo de acciones o sea que para puedan para que los jugadores puedan conseguir ese reto o ese desafío tengan que realizar diferentes acciones en las cuales ellos puedan expresar sus valores sus habilidades sus capacidades de tal forma que vayan desbloqueando diferentes tipos de problemas que se le van poniendo para llegar a esa acción determinada a esa acción que para realizarla pues han tenido que desbloquear a otras previamente es interesante enlazar en este caso la exploración de los contenidos desbloqueables con el logro del desbloqueo del contenido y la posibilidad de por ejemplo encontrar regalos sorpresa cuando hemos ido superando diferentes retos y al final desbloqueamos un el reto que nos han puesto que es más complejo entonces ahí sería adecuado por ejemplo proponer un regalo sorpresa por eso es lo que he dicho anteriormente que los mecanismos y las dinámicas van a estar algunos relacionados entre sí herramientas de creatividad sería cuando nosotros los mecanismos que utilizamos van a permitir y proporcionar a los jugadores el poder crear sus propias acciones o que adapten las capacidades para expresar mejor cómo realizarían ellos esas acciones esto además puede proporcionar un beneficio personal en el juego o placer al estar ayudando al equipo o a otros jugadores al realizar este tipo de acciones por ejemplo en las herramientas de creatividad es cuando proponemos que realicen una solución diferente o cuando se le hace a lo mejor algún tipo de pregunta o para superar un nivel determinado pues tienen que crear o hacer algún tipo de acción creativa para poder superarlo así así por ejemplo pues nosotros dentro de de esto pues diríamos cómo podríamos proponer cómo podrían facilitar realizar por ejemplo dentro de un grupo cómo podrían facilitar a todo el grupo una determinada acción pues entonces si nosotros lo proponemos a diferentes personas pues seguro que nos dicen una solución diferente y el que ellos puedan aportar el final de una acción o una acción determinada cambiarle el rumbo de cómo puede ser eso va a hacer que el que este tipo de personas utilicen estos mecanismos los va a meter dentro del juego aquí está el último mecanismo dentro de del espíritu libre que sería el mecanismo los mecanismos de adaptación los mecanismos de adaptación sería proporcionar la posibilidad y herramientas para individualizar la experiencia dentro del juego por ejemplo utilizar avatares relacionados con el entorno que les permita elegir cómo se quieren mostrar a los demás por ejemplo que unos jugadores quieran decir que son en este caso por ejemplo samuráis y quieren luchar el equipo de los samuráis frente al equipo de los indios americanos por ejemplo o algo así es alguna forma de adaptación incluso esto está relacionado también con el tema el tema el que ellos quieran expresarse de una forma determinada y adaptarse a las posibilidades que tengamos tanto de de realización de esas actividades como de adaptación por ejemplo a la temática del juego y este es el siguiente el siguiente tipo de mecanismo que es el mecanismo altruista los mecanismos altruistas son antes hemos visto el espíritu libre que es que va por libre dentro del juego pero de los los mecanismos que hacen que los jugadores que van un poco libres dentro del juego se puedan meter dentro y luego está aquellos perfil de jugadores o mecanismos que van a ayudar a introducir o meter dentro del juego a aquellos jugadores que se sienten un poco padres benefactores que van a estar como colaborando dentro del juego que no le importan tanto la competición como por ejemplo el el ser un poco como como los líderes intelectuales del juego entonces algunos jugadores solo necesitan conocer la intención o el propósito bueno aquí estamos hablando de propuestas altruistas el conocer la intención o el propósito del juego de las acciones que se están realizando para sentirse involucrados frente a otros jugadores que lo que necesitan es el conocer el significado final de lo que se está haciendo y necesitan de otras acciones para sentirse involucrados necesitan colaborar o proponer acciones y entonces esas propuestas de esto se podría hacer de esta forma y tal es interesante tenerlas en cuenta cuando las cuando las podamos integrar dentro del juego estos mecanismos altruistas de propuestas de propuestas de los jugadores altruistas y otro por ejemplo mecanismos de acción dentro de de los de los de los mecanismos altruistas son los cuidados y protección en muchos casos hay jugadores que no les interesa tanto el juego en sí como para ganar sino el cuidar y proteger a sus compañeros en el juego hacen un poco de padre o de madre entonces cuando haya roles de este tipo estas personas quizás son las adecuadas para este tipo de acciones entonces durante el juego pueden producirse a lo mejor algunas determinadas acciones en las que los jugadores pues se sienten muy satisfechos ayudando a que los otros jugadores puedan finalizar un reto o cuidando a los otros jugadores para que no vayan a lesionarse protegerlos de alguna forma para ello en estos casos para estos jugadores es muy propio y es típico también que exista en algunos juegos los típicos roles que uno hace de árbitro de moderador de comisario de madre dentro del juego así estos jugadores de madre o padre dentro del juego así estos jugadores asumen un papel protector o de padre dentro de los compañeros del equipo que están realizando este juego acceso sería acceder a determinadas funciones o poder realizar determinadas acciones en un juego y puede dar a los jugadores más formas de ayudar a los demás y contribuir en el juego bien esto es la historia de una persona que tiene un conocimiento mayor sobre el juego o sobre las determinadas acciones que se dan en el juego y como sabe mucho de esas determinadas acciones de cómo resolver ese desafío y controla cómo se realizan y se sienten valorados por conocerlo lo que quieren hacer es dar ese conocimiento y entonces además hacer que lo que intentan es hacer que sea más significativo ese conocimiento dándoselo a conocer a sus compañeros y así lograr una meta determinada compartiendo ese conocimiento y dándole el acceso de cómo se realiza estas determinadas acciones el siguiente sería el de coleccionar dentro de los mecanismos dentro del juego el coleccionismo es una cosa muy típica en juegos como por ejemplo ya hemos visto juegos como vimos el otro día en el juego de de los hipopótamos tragabolas una de las acciones es coleccionar los diferentes balones que son de tu equipo y también los del otro equipo entonces en muchos casos a algunas personas no les gusta a lo mejor tanto el juego como coleccionar vamos a suponer que fuesen diferentes tipos de balones pues dices pues tener diferentes tipos de balones o proporcionar dentro del juego una forma de recolecta o venta de algún tipo de acciones o artículos y eso pues puede ayudar a construir relaciones dentro del propósito del juego pues que tengan un valor determinado ese coleccionismo de diferentes tipos de puntos o balones o algo dentro del juego bien como ya hemos dicho y estaba relacionado con el mecanismo anterior estos jugadores les va a interesar el regalar en compartir sus premios puntuaciones con el fin de que su equipo funcione bien o sea son altruistas como su nombre indica y lo que le intentan es que gane el equipo frente o que ganen otras personas no le importa ayudarla a alcanzar su meta o alcanzar el reto que tienen propuesto dentro del juego eso les proporciona una fuerte motivación y le proporciona además pues esa reciprocidad dentro del juego que es que ellos están compartiendo conocimiento y ellos se sienten satisfechos cuando sus compañeros con su conocimiento están superando las diferentes acciones del juego bien y aquí un poco más de lo mismo anteriormente era regalar y compartir cosas tangibles y aquí con el conocimiento es exactamente es muy similar el conocimiento de diferentes acciones de cómo hacerlas de cómo programarlas la complejidad de ciertas acciones el que ellos tengan la capacidad de superarlo van a tener como en el mecanismo anterior pues una si ellos están cediéndole porque para realizar una determinada acción necesitan un elemento o un material determinado y se le estaban proporcionando como podía ser en el mecanismo anterior en este sería con el conocimiento si estás proporcionando un determinado conocimiento a los a tus compañeros para superar unas determinadas acciones para resolver un problema para superarlo tú te sientes bien al recibir al recibir la valoración de tus compañeros cuando con tu conocimiento se está superando esa acción en el anterior me he equivocado un poco porque ya me liado con este y en realidad lo que quería decir sobre todo en el en el mecanismo anterior es que exacto que podemos compartir y regalar a lo mejor necesitamos vamos a suponer un aro para coger una una pelota y estar en el juego y a este jugador no le importa compartir ese alo o ese aro o dejar de utilizar en un momento para que otra persona sea la que también pueda conseguir ese reto y pasamos al siguiente tipo de mecanismo con este mecanismo anterior de compartir conocimiento acabamos con los mecanismos altruistas y ahora ya solamente nos quedan dos tipos de mecanismos que son los tipos de mecanismos relacionados con los jugadores y los tipos de mecanismos relacionados con los disruptores así con este perfil de jugador vemos esto es algo muy típico y a todos nos gusta en general eso es porque somos jugadores pero es que es el acumular puntos el acumular experiencias o puntos de experiencia es una mecánica del juego que está muy relacionada con realizar un adecuado o proporcionar un adecuado conocimiento de resultados o feedback del juego y es muy útil además para seguir el juego puesto que con este tipo de acciones vemos en qué nivel de progreso estamos y ya lo estamos relacionando con otros mecanismos de hecho también podemos ver cómo hay juegos que cuando hemos llegado a unos determinados puntos te dan un diploma cuando hemos llegado a unos determinados puntos podemos realizar unas acciones que antes no podíamos hacer o pasamos a nuevas acciones es una forma muy interesante que es una forma o parte de premio que está basado en el logro realizando determinadas acciones o en el logro de un comportamiento deseado y así este tipo de moneda de cambio de los puntos pues es muy importante para saber la evolución del juego y qué llevamos realizado y hecho en el juego en el siguiente mecanismo también de los jugadores están los premios las recompensas y los premios pues pueden promover bastante actividad si nosotros decimos que al finalizar un reto van a conseguir un determinado premio probablemente se inclinen más al premio que les parezca más interesante y por eso puedan involucrarse más los jugadores en ese juego determinado y hay que ser bastante cauto y realizar pues premios con una calidad frente a la cantidad y también pensar en qué tipo de premios si van a ser materiales o no son materiales por muchas razones por ejemplo si nosotros estamos también jugando realizando juegos motores el premio no puede ser que cuando hayamos conseguido un determinado reto darle gominolas chucherías caramelos a los niños sino que tendrían que ser otro tipo de cosas no pensar solamente en algo tan simple entonces pueden ser recompensas dentro del juego o premios dentro del juego a cosas que puedan ser tangibles fuera pero siempre pensando en algo saludable y relacionado con la actividad física y la salud líder en la clasificación utilizar mecanismos de liderazgo y de clasificaciones es de las formas más interesantes de integrar a la gente en el juego a todos les gusta saber que uno es mejor que otro que si sigue entrenando va a superar al siguiente o que si meten un gol ya empatan el juego y van a ser primero o van a ser segundo eso es muy interesante entonces el que tengamos la capacidad de recopilar los puntos y realizar además clasificaciones utilizándolas de diferentes formas que pueden ser absolutas o relativas porque puede ser uno el líder el que poniendo ejemplos típicos que sabemos todos de fútbol o de baloncesto el que más puntos ha marcado el que más asistencia ha conseguido el que más tapones ha conseguido el que más robos de balón al que menos le han taponado ahí vemos como todas las personas al final se pueden integrar en una determinada clasificación y ser el líder de alguna de ellas siempre interesante cuanto más podamos medir y cuanto más podamos ver de esos juegos mejor entonces generalmente pues estas clasificaciones se utilizan para mostrar a los jugadores la posición que ocupan dentro del juego frente a sus compañeros y entonces lo interesante es que además podamos mostrarlas para que todos puedan verlas y ver qué puesto ocupan en ese nivel en esa clasificación insignia y logro igualmente relacionadas con esa consecución de acciones esa acumulación de puntos pues tenemos la insignia y los logros que es una forma de proporcionar un conocimiento de resultados tangible o una forma de premiar a los jugadores por sus logros por conseguir esos retos y también pues como hemos dicho anteriormente hay que utilizarlos de forma inteligente y significativa para que realmente pues sean apreciados por los jugadores que no sea que sea algo que haya que luchar para conseguirlo que no sea algo bueno toma este premio y que no le den importancia a ese tipo de a ese tipo de consecución que tú tengas una determinada insignia aunque su valor físico sea muy poco el que hayas conseguido llegar al nivel X y te den ese premio es algo muy interesante en todos los en todos los como uno de los mecanismos más generalizado y que se utiliza mucho porque todos los jugadores se sienten muy integrados cuando reciben algún tipo de insignia o de acción dentro del juego economía virtual puede estar relacionado con lo anterior y es si somos capaces de crear como una especie de economía virtual aunque esto realmente es para juegos más largos en los que a lo mejor se está jugando en el tiempo y está la posibilidad de poder intercambiar pues puntuaciones o intercambiar algún tipo de objetos dentro del juego para seguir superándose quizás dentro de los juegos motores se podría hacer de alguna forma pero es un poco más complejo pero en algunos casos si se puede utilizar esta economía virtual para al final del juego por ejemplo con los que hayan conseguido un determinado tipo de juegos pues obtener un determinado tipo de recompensa hay que pensar que esto realmente la economía virtual es uno de los viene de una técnica de modificación de conducta que es la economía de fichas y es de donde viene sobre todo toda la el desarrollo de la gamificación y los mecanismos gamificadores por eso esto es bastante interesante y nosotros podemos utilizar pues esta economía virtual y permitir a los jugadores que gasten sus monedas en algunas cosas reales o virtuales dentro del juego pues con el fin de obtener un plus más para que se enganchen más dentro del juego este último mecanismo de los jugadores es muy interesante y es la lotería o la aleatoriedad dentro del juego el crear algunos mecanismos azarosos o de forma pues eso como la lotería que es de una es totalmente aleatorio que de pronto pues puedas conseguir una recompensa con muy poco esfuerzo por una por una casualidad ¿no? el tener suerte para ganar un determinado punto eso en muchos casos por ejemplo es que después de haber realizado una acción pues le pongamos que son que puedan conseguir una acción más un plus de una forma pues totalmente acasual por ejemplo que después de haber conseguido un gol vamos a suponer que tira un dado y en función de lo de lo que aparezca en el dado pues se puede multiplicar su puntuación por uno por dos o sea por uno sería igual multiplicarla por dos por tres o dividirla ¿no? ese tipo de cosas pues en el juego son muy interesantes y enganchan mucho porque todo el mundo pues le gustaría multiplicar sus ganancias nunca perderlas desde luego o dividirlas y ya pasamos a los mecanismos disruptores en realidad existen mecanismos que rompen el juego o sea mecanismos que van a la ruptura del juego pero dentro de los mecanismos de la ruptura del juego existen en algunas ocasiones estos o estos mecanismos se pueden utilizar en algunas ocasiones para incluir a los jugadores que les cuesta más trabajo entrar en la dinámica del K de juego y que siempre quieren hacer trampas siempre conocemos a los jugadores que van buscando qué es lo que pueden hacer en el juego para hacer trampas pues bueno ahí estarían los mecanismos disruptores para intentar integrar a los jugadores no hay que a lo mejor utilizarlo dentro del juego todo el rato sino solamente en algunos casos determinados por ejemplo en este caso las plataformas de innovación serían que si nosotros por ejemplo vamos a proponer un determinado juego para un día pues a lo mejor a estos jugadores proponerle que a lo mejor pues que piensen en un determinado acciones o limit de esas acciones una capacidad para proponer algo que pueda ser diferente dentro del juego con algo que puedan innovar ellos dentro del juego y eso puede ser muy interesante porque en muchos casos estos jugadores ven los juegos de una forma totalmente diferente y quizás pueden abrirnos los ojos a unos retos vistos desde otro punto de vista así por ejemplo dentro de los mecanismos disruptores otro es el de votación el proporcionar a los jugadores boi voto la posibilidad de proponer acciones o hacerlas de forma diferente escucharlos para ver el cambio que quieren realizar ellos en algunas acciones en muchos casos quieren cambiarlo todo totalmente cuando a lo mejor si le proponemos algún determinado esta votación a lo mejor ellos ven la forma de canalizar sus propuestas de una forma como legal dentro del juego y no solamente ir a realizar trampas etcétera y poder realizar en estos casos un cambio de actitud puesto que es bastante complejo involucrar en muchos casos a algunos jugadores herramientas de desarrollo igualmente pensar en modificaciones en lugar de a lo mejor de romper las reglas del juego o reventar el juego permitir a los jugadores algún que propongan algún tipo de complementos o mejoras dentro del juego aprovechando algunas acciones que se puedan meter dentro del juego eso podrían ser algunas herramientas de desarrollo para los mecanismos disruptores bien algo que sí ocurre dentro de los jugadores disruptores es el proporcionar en algún momento determinado alguna capacidad de realizar o fomentar la libertad para permitir a los jugadores realizar acciones algún tipo de determinadas acciones de forma anónima de forma anónima significa que a lo mejor dentro del juego pues que la responsabilidad quede un poco diluida en el grupo siempre que las acciones no lleguen a ser peligrosas o puedan causar daño a los demás pero en muchos casos hay algún tipo de acciones de este tipo que en el que hay un desorden total y este tipo de acciones a lo mejor un poco controladas que pueden crear un cierto anonimato pueden ser bastante interesantes incluirlas dentro de los juegos por ejemplo pues que al final de un juego se acabe haciéndole un pasillo del infierno a los otros pero no pegándole ni a esto a lo mejor no sé tirándole unas bolas o bolas de fuam desde lejos o algo así cosas de este tipo podría ser no se sabe quién es el que ha golpeado y entre el grupo se queda todo un poco más diluido y así a lo mejor se integran otro mecanismo sería el de un ligero toque de como un poco ahí quiero significar que sea como una especie de toque de calidad mientras que los jugadores han de en general todos mantener la regla los jugadores disruptores quieren interrumpir el juego y han de aplicar algunas cosas pues con un poquillo de tacto y con eso con un poquillo de tacto y como con inteligencia entonces para poder modificar el juego y saltarse algunas reglas hay que ver primero cómo se juega y cómo hay que mantenerse atento y acechando y escuchando el conocimiento de resultados de los jugadores para aprovechar el momento entonces en muchos casos hay pequeños mecanismos de meter un ligero toque de ¿cómo se diría? de divergencia un ligero toque de divergencia en el cual podamos causar dentro del juego un poco de caos o algo algo que pueda estar relacionado con lo disruptor que ya veremos algunos mecanismos que podemos utilizar en un momento determinado para finalizar juegos y cosas de este tipo y finalmente el último que vemos es la anarquía y entonces a veces es que por la razón que estemos no sabes por determinadas razones que se den dentro del juego pues no hay que romper el juego totalmente sino que a lo mejor hay que hacer algún momento pues de tipo anárquico entonces lo que hay que hacer es a lo mejor en un momento determinado no tener en cuenta la regla y hacer como si ese momento no hubiese pasado y en ese momento pues por ejemplo a ejecutar las acciones sin reglas de estos momentos por ejemplo anárquicos y cosas así pues por ejemplo ocurren y dentro del juego pueden ser pueden estar aunque sean disruptores pueden estar incluso dentro del juego bien como puede ser por ejemplo pues al final de un de un partido o de de un en de un partido de un juego que hayamos realizado pues que los jugadores pues mantén al jugador que mejor ha realizado el juego eso sí con mucha precaución para que no se caiga o cosas de ese tipo entonces hay que tener en cuenta que a veces pues el meter algunos elementos de disrupción ya sea con anarquías o con un ligero toque o desde el anonimato utilizando herramientas de desarrollo o por medio de votación pues utilizando la plataforma de innovación puede ser muy interesante para integrar o crear un poco de caos dentro del juego existen algunas herramientas que veremos en el desarrollo de los juegos como crean ese caos esa disrupción dentro del juego pero que en algunos casos puede hacer que sea muy interesante el juego y pasamos a una parte final en la que vamos a ver cómo la actualización de los diseños y mecanismos y dinámicas del juego va a estar vinculado a la evaluación de los juegos motores su estructura de diseño dinámica y experiencia si no somos capaces de evaluar qué es lo que estamos haciendo con estos mecanismos no vamos a tener ese conocimiento de resultados por eso es muy importante medir muchas acciones dentro de los juegos motores ver qué sensaciones se producen cuando hemos propuesto un determinado diseño cómo se desarrolla ese diseño en dinámica dentro de las sesiones y qué experiencia tienen los jugadores igualmente evaluar las perfiles y las tendencias de estos jugadores en función de estos mecanismos porque como he dicho al principio estos mecanismos son una adaptación de mecanismos utilizados en mecanismos y dinámicas utilizadas en gamificación que provienen de los de los desarrollos de videojuegos pero que inicialmente ya provenían de los juegos tradicionales o sea es una forma de que tiene como una doble vuelta estos mecanismos se utilizaron inicialmente en los juegos tradicionales se han ido estudiando y mejorando a través de los videojuegos y los juegos de gamificación de la utilización de la gamificación pero hay que intentar volver a traerlos en los a los juegos motores así de esta forma si nos damos cuenta podemos podemos ver que estos mecanismos son los que hay ahora mismo están propuestos pero si vemos que algún tipo de mecanismo de estos no es fácil de utilizarlo no se puede utilizar dentro de los juegos motores pues lo eliminamos o ponemos otro tipo de mecanismo o poco a poco eso con la evaluación y la investigación en este tema podemos ver si existen este tipo de jugadores o existen más perfiles de jugadores en función de los mecanismos o si los mecanismos que estamos utilizando o que hemos pensado que son comunes pues no son comunes o hay una mezcla de específicos y comunes o sea que esta clasificación no es unívoca sino que es la clasificación con la que estamos trabajando ahora y que nos va a proporcionar una ayuda de la que una ayuda y un punto de partida para seguir evolucionando y utilizando los mecanismos y la dinámica dentro de los juegos motores para conseguir una mejor experiencia de los jugadores en el juego motor y bien con esto finalizamos aquí presento algunos de los de las referencias utilizadas en en el en el desarrollo de esta sesión y en la y de la sesión anterior también del tema 3 completo y si hay cualquier duda o pregunta no dudéis en realizarla a través del email y ya está solamente deciros que muchas gracias y espero que hayáis muchas gracias por haberme escuchado y espero que hayáis llegado al final de la presentación y con esto finalizamos el tema 3 aunque en el futuro pongamos más pongamos más ejemplos sobre estos temas y ya los trabajaremos en las clases prácticas y ya está y ya está